¿Tiene esa vaina de usted? Voy las. Buenas. Buenas. ¿Ves? ¿Esa vaina qué significa? Bueno, quiero aprovechar este momento para decirles algo muy importante. Para decir nada. Mira, yo te brindé mi confianza en esta casa y mira cómo me pagas. ¿Por qué no dejas que Will hable? Él ha sido un muchacho muy educado y la gente se merece la oportunidad de hablar. Muchas gracias, mafe. Adelante. Bueno, lo que Julie y yo queremos decirles es que tenemos una relación. Somos novios y queríamos... ¿Qué tan novios son? Para ver. Pues novios, normal. Tenemos química, nos la llegamos bien, pero no es nada serio. Me parece que la niña está muy chiquita. Ella tiene que estar dedicada a la química, a la física, a la matemática del colegio. Pero no es esto. ¿Por qué tienes que ser así? Deja que los muchachos sean felices. Esto es un amor inocente. ¿Hueles todo a un caballero? Sí, pero es hombre. Claro, como el que las hace, las imagina. Pues sí. A ver, a ver, a ver. Si yo te permito a ti que seas el novio de mi hija, vamos a poner unas reglas claras aquí. Porque no nos quiero ver que se vas a meter en el cuarto de ella, estás haciéndole visiticas ni nada de eso. Aquí en la sala, y con unos horarios establecidos. Y tú, como estás tan contenta y como te parece que es tan 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 maravilloso que sean novios, te sientas con ellos ahí. Mientras esté en la visita, mientras él está hablando conmigo. Pues sí. ¿Te parece? Sí. Y en su defecto, tu hermanita, déjate el foro si tu mamá no está. La sientas ahí. Otra cosa. Yo sé que tú vienes allá de United States y esa vaina. Y esos jueguitos allá, que la escondida americana y todo eso, no van. Pues yo los conozco. Ay, yo sé que qué intensidad. ¿Y eso se vuelve aquí también a cerrarlo? Ustedes pueden estar tranquilos, ¿sí? Yo voy a tratar a Julie como se merece. Desde ahora vas a ser my friend. De eso estoy hablando. ¿Qué? Mi amor, estoy muy feliz por ti. Encontraste a todo un caballero. Gracias. Porque nomás bien celebramos. Miremos a ver qué nos hace Nelly bien rico, ¿eh? Pris, vamos. ¡Coge! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vena! ¿Cómo la viste, ah? ¿Quién jugado, Gáner? Vamos. Vamos. Pero espere, pelada, espere, espere. Hagan algo interesante, ¿eh? Gáner, métele un golazo al gringo este a ver si pasa algo acá. ¡Ey, ey! ¡Shh! Calladito, te ves más bonito. ¿Por qué no vas a fregar a otro lado? Vete de aquí. ¿Qué? Pues me voy, porque aburrido estoy. Vete, vete. Dale, Gáner. ¡Ey, vete de aquí! Joder, está. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Y qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Vete, vete! ¡Madura! ¡Ay, madura! ¡Vete! ¡Vete, que pa' que te refriese! ¡Ay, vete, vete! ¿Qué tal pedazo? ¡Ey, Tati! ¡Ay, mi Dios! ¿Qué tal pedazo? ¡Ey, Tati! ¡Ey, Cazaquita! ¡Ey, Chane! ¡Arregívene! ¡Ey, Cazaquita! ¡No te mueras! Si tú te mueras, tu papá me mata. ¡Ey, Cazaquita! ¡Ey, vete, por favor! ¡Ve! ¡Ve, mira, mira, mira! ¡Ey, Tati! ¡Arregí, Cáder! ¡Ayúdame! ¿Qué te pasa? ¡Ay, desagradecía! ¡Te estaba salvando la vida! ¡Ay, que ineritatis son novios! ¡Ay, Tati! ¿Cuál es que no? ¿No es que le estaba salvando la vida a la pelada? ¡Y a mí no me gusta! ¡Ay, que no te gusta! Entonces, ¿por qué estaban trompándola? ¡Hombre, ustedes déjense de vaina, que los llamen y no me ayudaron! ¿Vas a ahogar? ¿Está en el que pasó lo que sirve? ¡Está enamorado y no lo puedes negar! ¡Respiración, Dios hijo, a boca! ¡Se está ahogándola con tu lengua, viste! ¿No creen que nosotros podemos montar otra canción incluso? ¡Claro que sí! ¡Otra canción que vamos a montar! ¡Pérate un momentico! ¡Mañana reunimos a los pelados, la tocamos todas y hasta la que vivimos! ¡Oye, sí, manito! ¡Ya vengo! ¡Voy a la casa y ya vengo! ¡Espérame aquí! Bueno, ahí, pero ven acá, pero... ¡Ven, Gale! ¡Sale con locura! ¿Quién sabe? ¿Ah, y ustedes qué? ¿Qué están planeando aquí? Ah, señor Miguel, ¿cómo está? ¿Qué va, maestro? ¿Cómo está? No, vamos a esperar aquí un momentico a Calé, que va a sacar unas cositas. No, no, no va a salir. Está castigado. Yo no sé ustedes qué hacen acá. Hombre, don Miguel, yo lo entiendo, pero él no se demora. Él dijo que ya venía. No, no, parece que no me estuvieran entendiendo. Ustedes no saben que Calé está castigado y que no va a salir, muchachos. Bueno, está bien. Entonces haga un forje, Miguel. Le dice que estamos aquí en mi casa, que salga y cuando nos vemos allá, pues... Yo no soy mandadero de ustedes. Juegan juicio. Vayan para su casa. Vayan a hacer alguna vaina, lavar los platos, alguna cosa. ¡Joder! ¡Ajá! ¿Y qué es ese poco gente allá al frente de la casa? ¿Me coyeron esta vaina de parqueadero o qué? Ah, no, pa, es que estamos haciendo una cosa al colegio, pero no se preocupe que ya nos vamos. Yo voy al colegio ni que nada. ¿Ah? No. Ya me enteré que andas cantando y doliendo. Aunque tu mamá te haya firmado un permiso, usted no va para ninguna parte, porque yo no quiero un burro. Yo te dije a ti que te pusieras a estudiar. Así que, pa'l cuarto, 10 de pantaloneta. No, no, ¿qué 10 de pantaloneta ni qué nada, papá? Mire, con el respeto que usted se merece, pero es que yo no estoy pa' andarle pidiendo permiso. Lo que yo voy a hacer es muy importante y yo lo voy a hacer a usted. ¿Le gusta o no? Así que permiso, pa'. Quieto, porque en esta casa se hace lo que yo diga, ¿oyó? Así que usted no se manda solo. Hombre, pa', mire, no se vaya a poner con estas vainas. Yo necesito ir allá afuera porque ya me están esperando. La vaina está delicada y yo necesito ir a resolver esa situación. A mí me respeta que yo soy tu papá, ¿oíste? Un momentico, aquí lo único que me está faltando es respeto, es usted. ¿Y por qué anda diciéndole usted dónde voy? ¿Con qué voy a decir las cosas y cómo las voy a hacer? Yo estoy muy grande y yo no soy un peladito, pa'. Fuera que yo estuviese haciendo algo malo, pero nada de eso. Lo único que quiero es cumplir mis sueños. Además, aquí lo único que nos va a faltar respeto en esta casa es si usted en todo este tiempo. Por eso es que yo no pienso hacerle caso a alguien que no tiene ni mis clitas de autoridad moral. Ni me exige nada en esta casa. ¿Esto qué es lo que me estás diciendo? Lo que estás escuchando. Porque crey yo que no nos íbamos a dar cuenta. Lo que le hizo mi padrino. Que usted es un desleal, un traidor. Más bien debería hacerse un examen de conciencia. A ver si por fin entiende de que todo lo que hace está mal. Deja de estar hablando, nacido, y te voy a zampar la mano. Ay, ¿qué me va a pegar? Bueno, no, pégame. Hágame víctima de sus errores entonces. Ah, ¿qué hiciste? ¿Quién eres para juzgarme a mí? ¡Tú me estás juzgando, Miguel Morales! Tú no te vas a descansar tus problemas con mis muchachitos, ¿viste? Si tú le llegas a por un dedo, encima, ¿vale? Tú vas directico para el cementerio. Tú en esta casa ya no tienes autoridad. Tan bello que te están esperando tus amigos. Quieto ahí, Calo. Muy bien, Calo. Gracias, palo. ¡Calero! Uy, manito, nosotros pensamos que no te ibas a salir el viejo Miguel, man. No, nada, manito, no se preocupe que ya el viejo Miguel ese no me va a prohibir más nunca nada en la vida. Uy, ¿qué pasó, maestro? No, nada, manito, más bien vamos a ponernos las pilas, a concentrarnos las cosas realmente importantes, llamar a los músicos, a lo que sea, pero vamos a ensayar en tu casa ya, vamos, manito. Vamos, pues, después de usted... Vamos, 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 vamos. Dale. ¡A la gente a fila! Esto está súper delicioso, muchas gracias. Definitivamente no solo tengo una novia preciosa, divina, sino una suegra que prepara unas recetas exquisitas. Ay, no, pues, te agradezco, pero la verdad la preparó Nelly, aunque las recetas sí son de mamá. Se ven tan lindos juntos, hacen una pareja espectacular, ¿cierto, mi amor? Me acompañas un momento arriba. ¿Para qué? No, que quiero contarte algo. ¿Vamos? Qué rico. Sí. ¿Entonces qué? ¿Cómo no voy a tener esta cara? Yo nunca había visto esa vaina, que uno viviera con la novia bajo el mismo techo a esa edad. Nosotros se lo vamos a poner en papayita a nuestra hija. ¿Y por qué no mejor piensas en toda la educación que le hemos dado a nuestras niñas? Ellos no son ningunas brincones que andan por ahí con cualquiera, ¿no, señor? Yo sé que no, yo sé quiénes son mis hijas, pero ese sí está viejo ya. Y él ya no se conforma con besitos, ni se conforma con agarradita mano. O sea, se ha exagerado. Carmelo, tendrá dos o tres años más que la niña, no sabes nada, son los muchachitos, por Dios. Eso es suficiente, eso es suficiente para querer otras cositas. Si es que las niñas todavía están chiquitas. Son niñas de la casa que me han salido de aquí y este la quiere venir a corromper. ¿Cuál corromper? ¿A mí qué corromper, Carmelo, por favor? Si se nota que Willy es un niño decente, educado, es que es un caballero, un príncipe. Es que fuiste tú el que lo trajo a vivir acá. Lo traje a vivir acá porque me lo enchocló Anturio. Ah. Y como le decía que no, si es mi socio, me pidió a los niños y me tocó traerlo para acá. Pero te advierto una cosa, como yo salga por la noche y me la encuentre por ahí, así...